Necesito también una señora que me iba a recitar un poema. Cecilia. Cecilia, pues véngase por acá para la foto y ahora antes de que acabemos... Cecilia. Bueno, pues esto era una historia que contaba mi abuelo Manolillo y se las contaba a su hija y su hija pues me las contó que era mi madre y mi tía. Era en Juárez Santo y decía Juárez Santo viene santo mientras la gente comía. Salió la Virgen María leyendo el Ave María porque cantando no la sabía. Ya llegó la medianoche, le dio el parto a María. Tales fueron sus desgracias que pañales no tenía. Ya debajo un anja del cielo ricos pañales traía, mantillas de grana para el niño de María. En aquel castillo hay una rosa. Dentro de aquella rosa está la Virgen María dándole pecho a su niño. Diciéndole, hijo mío, ¿por qué llora? Dice, madre, no lloro ni por pecho ni por falta de comida. Que lloro por todas las almas pecadoras que se mueren todos los días. Esa es una. La otra la tengo grabada, que me ha dado dicho a mi hermana. Se la tengo aquí grabada, se la podéis grabar. Trenos patales. Los billetes verdes. Ahora no son. Una noche muy altura, llena de temor y miedo. Se murió una alma pecadora sin recibir el sacramento. Subí a la sala de vida a donde estaba el Padre Eterno. Padre Eterno de mi vida, Padre Eterno de mi alma. A estos rebaños vengo a decirte estas palabras. El alma se me cae al suelo. Niño, recoge ese alma. Ese alma ya se va perdiendo. Ángela, Serafina, te va a echar más cielo que la ha ganado María, la princesa de los cielos. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.